Hoy muchachos os traemos una historia que no vais a creer, el Manchester United de Baloncesto y para eso nos hemos traído a que mejor nos la pueda contar, Gerard Soler. Bueno muchachos, un vídeo muy especial, primero de todo Elie porque tenemos un invitado más especial aún. Sí, me he congratulado a darle la bienvenida a un catalán como yo, lo que pasa es que Gerard es un catalán de verdad. Porque yo me llamo Ilio Lear que no entiendo nada de catalán, Gerard es Gerard Soler Serra. Gerard, bienvenido, Gerard, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, la verdad es que me siento un poco como un pulpo en un garaje, porque he llegado aquí, primero de todo, ¿dónde están las canastas? Es verdad. Aquí no hay canastas, pero es que no hay ni un balón. Es verdad. Pero ojo, pero ojo, porque has dicho lo de las canastas, Gerard es narrador en Dazón, digo narrador en Dazón sin más, porque yo tengo la sensación de que narras 200.000 deportes distintos, pero entre ellos también, aparte de baloncesto, balonmano. Te hemos puesto la portería, dimensiones de balonmano, así que no te puedes quejar. Es verdad, es un poco dimensiones de balonmano. Un poquito más ancha, pero sí. Un poquito más ancha y un poquito más baja, creo. A buena parte... Sí, aquí hay algún portero que no cabe. A buena parte de la reacción además les conoces por cosas baloncestísticas, porque... Tengo esa mala suerte. Tengo esa mala suerte y por eso, desde hace un tiempo, nos habías dicho, chavales, me voy a pasar por la reacción algún día porque tengo una historia premium, una historia que tiene que ver con Inglaterra y con el baloncesto, que ya de por sí lo hablábamos antes del vídeo, Inglaterra o Reino Unido y el baloncesto, hombre, potencian, tampoco han sido, ¿no? No, nunca lo han sido y da la sensación que tampoco lo serán. O sea, ha habido algún jugador NBA, además con cierto cartel, pero no ha pasado de allí. Yo creo que tampoco es un país de baloncesto, aunque la Euroliga, sobre todo con la etapa de Jordi Bertomeu, ha estado muy pensando en poner un equipo de Euroliga en Londres, por lo que sea, no acabado de surgir. Claro, es que es interesante por el tema del dinero, lógicamente. Por ejemplo, la Champions League de fútbol, los que aportan más en derechos de televisión son los ingleses, que por eso se llevan una parte un poquito más de dinero. De hecho, digamos, del bote del dinero de televisión, se llevan un poco más porque son los que ponen más dinero a la televisión inglesa. Claro, imagina, a la Euroliga le interesará el acceso a un mercado que es muy lucrativo. London, había un equipo en Londres de... Cuando hicieron la NFL Europa, que estaban los Barcelona Dragons, había un equipo en Londres que no me acuerdo, creo que eran los Monarchs, London Monarchs. ¿Qué os parece? Es que los Monarchs... Oye, a ver... ¿Qué? Bueno, el Londres tiene un equipo ahora que son los London Lions, que es el único representante británico en competición europea, pero no ha pasado de la fase de clasificación para la Basketball Champions League, que sería la tercera europea. ¿Qué manía tienen los londinenses con los Lions? Es verdad. Que si el Chelsea tiene un león, que si el Millwall... A mí me sabe especialmente mal porque antes se llamaban los London Towers, que yo creo que encaja mucho mejor. Hombre, claro, algo así. Es molón, ¿eh? Yo qué sé. London Towers, London Kings, London Monarchs... London Bridges. Y no somos los puentes de Londres, ¿no? Puentes hacia la derrota constantemente, desgraciados. Es verdad que es una ciudad que la cultura baloncestística pues no es especialmente espectacular, tampoco la del Reino Unido, pero es precisamente por eso, por lo que nos gusta contar historias como la que vamos a contar hoy, porque algo me dice Gerard, bueno, para empezar, vamos y lío casi a ciegas, ¿vale? Nosotros ahora mismo es como si nos sentamos en el cine y nos van a contar la mejor película del año. Pero dentro de que el Reino Unido no tiene mucha idea de baloncesto, o al menos de hacer equipos de baloncesto, lo de hoy no es en Londres sino en Manchester, ¿no? Sí, es en Manchester, que ha sido siempre una ciudad, digamos, más apartada en el mundo del baloncesto, aunque en este momento sigue habiendo un equipo en Manchester de primera división, nunca ha ganado nada en esta última etapa, este año ha llegado a la final de la Copa, que ha sido un gran éxito, con un exjugador de estudiantes, no sé si os suena el nombre de Daniel Clark, formado en la cantera del Estudiantes y ahora mismo una de las principales estrellas del Manchester Giants. Pero Daniel Clark es un jugador formado en el Estudiantes. Sí. El alero, el alero. Se está tirando un triple. Era más un 4-5. Qué putada. Pero seguramente... He ido al término medio. No, seguramente te viene porque le has visto tirar triples. Lo ves, lo ves, porque es verdad que es un 4 abierto, es un 4 abierto. Gracias por esta mano que me has echado, Lleros. Bueno, entonces, a mí lo primero que me gustaría saber es, antes de introducernos en la historia, ¿cómo te cruzas tú con esta historia? Me cruzo con esta historia porque, como decía antes Nacho, yo estoy narrando en Dazón partidos de Euroliga, de Eurocup y de la Basketball Champions League. Este año le tocaba al Baxi Manresa, una de las revelaciones de la competición, jugar eliminatoria de competición europea. Claro, Manresa no es un equipo con gran tradición a nivel europeo y empiezo a mirar cuáles son los precedentes y me encuentro que hay una eliminatoria, hace ya unos cuantos años, contra el Manchester United. Digo, a ver, va a ser un error. Eso se ha traspapelado. Será otro nombre. ¿Quién es el imbécil que ha puesto esta tradición aquí? Pregunto y además pregunté a un mito del periodismo en Manresa, como es Chevy Prunet, del diario Regioset de toda la vida, y me dice, sí, sí, era el United, iba con los colores rojos, el escudo del United, la publicidad del United, y jugó esa competición. Todavía tu primera reacción fue, otro que me está vacilando, ¿no? Después de la web en la que he encontrado, ahora tú también estás vacilando. Lo primero que pensé fue eso, y lo segundo fue, a ver, dame pruebas, y me mandó una copia, un PDF con la portada del periódico del Regioset, después de esa eliminatoria, y dices, no, no, pues realmente existió el Manchester United de baloncesto. ¿Que la ganó quién? ¿O esto no se puede desgrinar todavía en esta historia? No, el Manchester United, te digo, no la ganó. Manresa, que para mí siempre será el TDK Manresa, ¿eh? Bueno, en ese momento era TDK, ahora ha cambiado ya de patrocinador, pero evidentemente la época más gloriosa con la Copa y con la Liga es el TDK. Esto va para otro vídeo. ¿Creéis, no? Esto va para otro vídeo. El Tau Cerámica nunca dejará de ser el Tau Cerámica. Claro. Y el PAM es a Valencia. Pero que ya no son. Hombre, por Dios. Ah, ¿no? No, no. Ahora ya no sé ni qué patrocinador tienes, me han cambiado 20.000 veces. Hombre, el Juventud… Pero un momento, no me digas que el Juventud ya no es el Ron Negrita. Joder, yo… Ahora es el Juventud a secas, ya. Hostia, para mí ha sido siempre el DKV Juventud. ¿Qué dices? DKV Juventud. Aquí tenemos las dos generaciones. Aunque es verdad que Ron Negrita Juventud. Hombre, es molo, no, no. Hombre, Ron Negrita Juventud parece que estás entrando en una fiesta diciendo, chaval, Ron Negrita Juventud. Es que Nacho es más joven, yo también soy más joven, pero conozco… Es que en realidad estamos un poco escalonados, ¿eh? Bueno, hay un poco más de diferencia entre tú y yo que entre vosotros dos, pero bueno, ahí vamos. Claro, es que lo decía, Nacho no controla tanto de esto, seguro que te acuerdas del licor Q43 Granullés. Pero por supuesto, por supuesto. Jugaba en el Ron Negrita contra el licor Q43. El derbi de… El derbi de la barra. El derbi etílico. Ahí está, ahí está. El derbi del… Ostras, qué pasada, tío. Increíble, ¿eh? Qué pasada. Claro, hay unas batallas bajo el aro. Ahí Barking tenía mayor graduación. Ron Negrita, cuidado, ¿eh? Tirándose botellas a la cabeza. Que el Ron Negrita ha destruido muchas noches, ¿eh? Ya hablaremos de eso en otro vídeo, David. Bueno, decimos desde aquí adiós a otro nuevo patrocinador. Bueno, vamos a ir avanzando porque si no, no, ya veis que no logramos. No, no, porque hemos entrado en un bucle. Es que si nos metemos en el mundo de los patrocinadores random… Joder, macho. No salimos. Yo desde aquí mi apoyo a la familia de Madcroc, que era una bebida energética que fue en la parada. Creo que fue a principios de los 2000. Pero bueno. Que aparecía un año y yo nunca he vuelto a hablar de… O sea, he oído hablar de ellos. Pero en un momento, Madcroc, o sea, el cocodrilo loco. Sí, sí. Claro, pues algo me dice que las autoridades sanitarias… El naming no era el mejor. Claro, ¿qué te vas a beber hoy? Y dices, pues un Red Bull o un cocodrilo loco. Vas a selectiviar luego con los ojos fuera de las órbitas. Bueno, muchachos, vamos a hablar del Manchester United de Baloncesto. Gerard, ¿esta historia dónde empieza? Esta historia empieza en los años 70 y empieza no con el United, sino con los dos equipos que estaban en la ciudad de Manchester. Por un lado tenemos los Manchester Giants, que va a ser el histórico de toda la vida. Unos putos flipados. Llamándose Giants, empezamos bien. Y por el otro lado teníamos el… Uno de los nombres más random que podía existir, que era un equipo que estaba en Stockport, pero se llama Stockport Belgrade, ¿no? Es de locos. Es de locos. Stockport, que hemos estado en Stockport tuyo. Hombre. Stockport, que es una pequeña localidad. No preguntaste por el Belgrade, ¿no? No se me… Es que no lo sabía. Si no, lógicamente, lo primero que hubiera hecho ha sido entrar en Stockport y, perdonad, Stockport Belgrade parando a la gente en la calle. Qué pasada de nombre. Estuvimos en Stockport, que tiene un club de fútbol que además ha extendido este año, Stockport County, un club muy mono con mucha historia, pero desconocía a Stockport Belgrade, que es ya, o sea… El hermanamiento de dos lugares más improbables de la historia. Stockport Belgrade. Bueno, entonces había un equipo en Stockport, que era el Belgrade, y todo más allá, y los gigantes de Manchester. Correcto. Vaya derbi. De los gigantes de Manchester, en esa etapa de los 70, hay que destacar una cosa en especial, y es que en ese equipo jugó un tal Craig Robinson. Dices, no me viene nada a la cabeza. La verdad es que no. Craig Robinson. El alero. Mira, tengo que admitir que no sé ni de qué jugaba. Vale. Pero, si te digo cómo se llama la mujer de Barack, en realidad… ¿La mujer de qué? De Barack Obama. Michelle. Se llama Michelle Robinson Obama. Sí, hombre. Hermana de Craig Robinson, jugador de los Manchester United. Me va a estallar la cabeza ahora mismo. A ver, un segundo. Este es el vídeo más increíble del canal. No, estoy flipando ahora mismo. A ver. Michelle Obama era familia de un jugador de los Manchester Giants. ¿Es la hermana? ¿La hermana? ¡Oh, qué fuerte! A mí lo que me duele de esto… Se ha habido un presidente de Estados Unidos que era cuñado de un jugador de los Manchester Giants. A mí lo que me duele es que al final… Puedo reformular esto muchas veces. Los famosos sean los Obama, en vez de Craig… ¡Ah, increíble, increíble! Que se tiraba triples en los Manchester Giants. Contra el Stockport. ¡Hostia, tío! ¡Qué pasada! Bueno, vale. Tenemos entonces a dos equipos de Manchester que no se comían un colín, pero en cambio eran unos flipaos. Y tenemos al hermano de Michelle Obama. En ese equipo había ya una tradición de baloncesto importante. Metían cerca de… Ah, un pabellón pequeño. 600 espectadores por partido. Los Giants. Los Giants. Y era un poco el equipo… No serían los Giants entonces. Pero el pabellón era más bien otra cosa. Y, bueno, era un poco el equipo que tenía tradición. En el otro lado teníamos el Stockport Belgrade. Ese equipo estaba entrenado por Bill Beswick, que después fue el entrenador asistente de Steve McLaren en el Middlesbrough. Pero, a ver, un segundo… Bill, tío, ¿qué te has pasado de deporte, tío? Bill ha dicho… Bill ha dicho, tengo una oferta del Middlesbrough. Bill, eso es de deporte, ¿vale? No, imagínate, no tengo una oferta del Middlesbrough. Ah, bien, bueno, no sabía que había equipos también de baloncesto del Norwich. No, no es de fútbol. Bill. Steve McLaren siempre innovando, ¿eh? Se conoce que Steve McLaren… Necesito un nuevo asistente. No, claro, es verdad que Steve McLaren se conoce que luego al primer enteramiento, cuando le propuso bloqueos indirectos y cosas así, Bill dijo, soy gelipollas y contó tal que no era. Ojo a los bloqueos en el… Se habla poco, ¿eh? En la estrategia de los corres y todo esto. Esto está robado. Sí, pero el primer día que empezó a botar con la mano el balón Bill en los enteramientos, dijo, un momento, este tío… Le dijo, nos falta para tirar tiros libres, le dijo, McLaren, eres tontísimo. Me había linkedin otra vez. Bueno, fantasía. El amigo Bill, aparte de entrenar a los top por Belgrade, llegó a ser seleccionador inglés de baloncesto también. Ahora se van explicando ya muchas cosas, ¿eh? Claro, claro, claro. Porque Steve McLaren también fue seleccionador, pero de fútbol. Pues a lo mejor viene por ahí la conexión. Cuidado, ¿eh? Le fue bien a los dos. Sí. Estamos hablando que el tándem del Middlesbrough fueron seleccionadores de fútbol y de baloncesto de Inglaterra. Estoy flipando mucho. Puntar la elite de esto, ¿eh? Es increíble esto. Y nada más acabo de empezar la historia, ¿eh? Yo no sé por dónde me voy a llamar esto. Joder. Bueno, hay que hablar de un poco cómo estaba el baloncesto en ese momento en Inglaterra. En los años 60 existió el primer equipo que jugó en competición europea, que fue el YMCA de Londres. No está inventado todo esto, ¿eh? O sea, existe de verdad. Os juramos... Estoy flipando mucho. Os juramos que Gerard es una persona seria y que todo lo que está pasando es verídico. No sé si estamos vacilando. El YMCA de Londres. Estoy flipando. Participó en la Copa de Europa en el 64 y quedó eliminado en primera ronda. Llegó a Las Belles y le pasó por encima, evidentemente. Pero nivel de kitareki, ¿no? Sí, sí, sí. Para qué, hombre. Pues este Stockport Belgrade con Bill Wessig, tu entrenador, jugó en competición europea. Vamos. Y hay que destacar que en la Copa Corage 78-79, en el maravilloso pabellón de Stockport Belgrade, que cabían, si antes cabían 600, de aquí cabían 200, jugó la jibona de Zagreb. Pero bueno. Pero bueno. ¿En qué año fue esto, más o menos? La petaron. La petaron. 78-79. No, todavía no estaba Drazen Petrovic. No, pero Drazen va a salir en la historia. Buah, pero bueno. ¡Oh, manch! Esto es flipante. ¿Estamos seguros de que no fuimos vender esto a Netflix? ¿Esto se queda corto? No lo digas en broma, ¿eh? Se queda corto para un vídeo. Hombre, un documental. Hombre, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sobre el Stockport Belgrade. Si lo vendemos, Gerard, no te preocupes, que serás el guionista de la historia. Bueno, doy por hecho que el Stockport Belgrade ganó, ¿no? Copa Corag, ¿eh? Ante su equipo. Cuidado la Copa Corag, ¿eh? ¿Tú no la viviste la Copa Corag? La Copa Corag. Copa Corag. La Copa Corag. Pero sí que es cierto que ese equipo fue el primero que ganó una eliminatoria, porque antes de jugar contra la Cibona, eliminó al Murray de Edimburgo. Que también dices, a ver, yo creo que mucha tradición en Edimburgo tampoco hay, ¿eh? El Murray de Edimburgo, como ya sabéis, era un señor que se llamaba John Murray. Se había apuntado, él jugaba él solo. A lo mejor era la familia, ¿no? Era el cinco contra uno. Mete un triple. Ya no sé, ganaron justos. Joder, qué fuerte. Por lo que sea, no se sabe el resultado de esa eliminatoria. Es increíble. Es increíble. Es increíble. No hay datos. No. Pero en todo caso, fue el primer equipo inglés que ganó una eliminatoria europea. Contra el Murray o contra el que sea, pero se ganó. Stockport Belgrade, que esto, me estoy avanzando ya un poquito, pero que en el año 80 existió otra participación en competición europea, jugó Stockport Belgrade contra la Estella Roja de Belgrade. Hostia. Puj. Ahí va. Puj. Vamos luego, porque ahí creo que se hicieron daño, ¿no? Ahí les dieron papel o no. Yo creo que llegó un punto en el que no sabían a quién pasaban el balón. Estamos hablando de una guerra civil. Es verdad, ¿no? Es el derbi de Belgrado, pero sin tener nada que ver uno o otro con Belgrado. Qué fantasía. Pues este equipo, pues este equipo en el 81 decidió que Stockport no era un buen sitio para estar y se trasladó a Warrington porque habían construido un pabellón majestuoso con capacidad para 1500 personas, que además le pusieron el nombre de Spectrum Arena, que si no recuerdo mal, es ahora mismo el mismo nombre que el pabellón de los Charlotte Hornets. ¿Qué dices? Te digo algo más, yo creo que los Charlotte Hornets... ¿Se lo han copiado? Efectivamente, es un claro homenaje a unos predecesores del baloncesto champán como son. Pero si le pusieron a Spectrum, ¿sabes que se le pusieron a Spectrum por el aparato para los videojuegos? Esto... Yo creo que es por puto, flipados. Necesitaríamos saberlo esto. Yo creo que no va por ahí, sino que es qué nombre random le podemos poner y está este. Hicieron una mesa redonda. Hombre, es guapo Spectrum, ¿eh? Spectrum Arena, a mí me flipa, ¿eh? Sí, sí, pero hicieron una mesa redonda de flipados. ¿Qué ponemos? Gladiator Arena, Spectrum Arena, tal. Todos despedidos menos el de Spectrum que recibió una paga extra y le despedieron luego. Joder, macho, qué pasada. Este equipo hace un par de años malos. El de Warrington ahora. Sí, el de Warrington. Estamos en Warrington. El que era el Stockport Belgrade. Correcto. Y Bill Westwick deja el club. Ah, todo esto seguía, ¿no? Sí, sí, sí. El hombre estaba ahí viviendo la vida. Poco podía imaginar que luego se ganan en la vida como entrenador de fútbol. Y en ese momento llegamos a 1984, que es una de las fechas clave. Bien. El equipo no estaba muy bien. Y un señor, Maurice Watkins, que era el principal gestor del Manchester United, me viene a la cabeza y dice, ¿y por qué no compro yo el Warrington? Y me hago un equipo de baloncesto del Manchester United. Maurice. Lo primero que te viene a la cabeza es, ¿por qué el United tendría que hacer esto? Claro. Claro, claro, claro. Y por qué sí, ¿no? Él dice, ¿y por qué no? Y dices, ¿y por qué sí? Ah, la principal... Nunca dio la respuesta. No, la principal respuesta a esto es, el United no había ganado una Premier desde el 67. Claro. 17 años de sequía. Y dice, vamos a probar con otro deporte, a ver si tenemos más suerte. No está mal tirado, porque además les faltaba todavía bastantes años, porque hasta el 93. Sí, sí, sí. 92, 93 no ganaron uno. Se iba a alargar la cosa. El señor Watkins coge un poco el ejemplo de Barça y Real Madrid en España, que... Multisección. Estaban compitiendo y digo, pues voy a tener un equipo de baloncesto también de primerísimo nivel. Bien pensado. Y vamos a hacer aquí un club multideportivo. Muy bien. La idea era muy buena. Ya. La idea era muy buena. Luego las cosas, ya veréis que van pasando un poquito extrañas. Joder, ya. Porque el primer año, 84-85, Manchester está viviendo la apopeya absoluta del mundo de baloncesto. Tiene dos equipos en primera división. Claro, los Giants. Los Giants en un lado y el Manchester United. Que aquí ya se había renombrado. Manchester United. Aquí ya es Manchester United. Y con el escudo y con todo. Y de rojo. Hostia, qué pasada. Y tenemos un derbi de Manchester. Claro, claro. Hostia. Esa liga en los playoffs acaba con título del Manchester United. Pero bueno. ¿Que fueron campeones? Campeones el primer año. Pero esto es un éxito de sección entonces, de baloncesto. Yo no sé cómo puede esto ir hacia abajo. Es imposible. Hay que decir que en ese momento se jugaba la liga regular y luego unos playoffs. La liga regular quedaron segundos. En los playoffs sí ganaron. Por lo tanto, se llevaron el título en los playoffs. Estas son las normas. Ya se sabían a principio de temporada. Sí, pero bueno. Hay que puntualizarlo porque eso va a ser importante después en la historia. Vale. ¿Por qué pasa todo esto? Este Manchester United ficha a un jugador que había salido en la quinta ronda del draft de la NBA. Ahora hay dos. Pero antes había ocho. Dices, a ver, muy bueno no es. A ver, el chaval manco no era. Porque en la final mete 47 puntos. ¿Cómo se llamaba este muchacho? Colin Irish. Colin Irish. Es que encima se llama irlandés. Esta historia es la hostia. Es verdad que podía haber salido antes en el draft las cosas como son. O sea, la estrella del Manchester United es un tipo que estuvo en la quinta ronda del draft. Correcto. Vale. Ahora, sí, claro. También te está situando un poco el nivel del equipo. Claro, claro, claro. También todo se ha hecho. ¿A vosotros os ha drafteado la NBA? No. No. Esto es verdad. Ahora es cuando Leirard dice, pues mira, sí. No, no. No, no. Pero si hubiera ocho rondas como antes, pues alguna oportunidad hubiéramos tenido. ¿Te imaginas? No, bueno, con 22 años me draftearon los Orlando Magic, les he tenido que pedir permiso para venir aquí. Tienen mis derechos. Claro, hemos hablado de que ha ganado el United del título. Increíble. Eso. Antes que el de fútbol. Éxito. Lo que te da, evidentemente, lo que te da es que vas a jugar competición europea el año siguiente. ¡Hostia! Se van a hacer daño. Se van a hacer daño. Aparece el United en la Winners' Cup, que era la segunda europea en ese momento. Eliminan a, me encanta este nombre, Permalens-Tonego, que era un equipo de Holanda. ¿Cómo es Permalens-Tonego? Permalens-Tonego. Separado, además. Sí, sí. Hostia, Permalens-Tonego. Este equipo no existe ya, ¿no? No tenemos constancia. No, no. Yo voy a meter Permalens-Tonego en Google y a ver qué sale. Síguenos contando. Síguenos contando. Entiendo que Tonego, Permalens, son incluso, no sé, marca de lentillas, ¿no? Es verdad, es verdad que esto... No, no, es lo primero que me ha salido. Lentillas, efectivamente. ¿Cómo podemos llamar unas lentillas permanentes? Permalens. Esto es verdad que está bien pensado. Hay un momento mal, hay un SV Tonego. Hay un SV Tonego en los Países Bajos que juega efectivamente en la liga de Baloncesto. Que me hace gracia porque esto lo hacen siempre los neerlandeses, pone... Se llama... Tienes que trabajar un poquito más el neerlandés, ¿eh? Y pone el propio Wikipedia. O simplemente SV Tonego. Bueno, me hacéis un favor. Vale, vale, Tonego, muy bien. Jue, y entonces a estos les ganan estos fantasmas. A estos les ganan. Vale, vale. Tampoco el nivel era muy alto. No, no. Claro, llega la siguiente ronda y aquí hay unos equipos un poco más complicados. Tienen muy mala suerte. Tengo que admitirlo, tienen muy mala suerte del United porque se cruza con el Juventud de Badalona. No, hombre. Pero bueno, ¿qué me estás contando? Claro, aquí volvemos a los orígenes, claro. Buah, qué gozada. Hostias. Hombre, ahí sí que ya no tiene nada que pescar, ¿eh? No, no tiene nada que hacer. El Juventud de Badalona, de Villacampa, de Yufresa, de Matracu Margall... Buah, qué fantasía. Primer partido en Manchester, 74-105. Ay, Dios mío. Se acabó la línea. Bueno, aún me parece que lo sacaron para todo. 74 puntitos no está mal. No está mal. Teniendo en cuenta cómo va un Badalona, 112-61, no estuvo mal. Hombre, es verdad que le ha gustado tu motivación. No es el peor equipo británico que ha pasado por Badalona. Porque yo además estuve en ese partido, no me preguntes por qué, en los años 2000 hubo un equipo, se llama Wilford Heat, que yo creo que es el peor equipo que he visto nunca en directo, que ganó el Juventud de 70 el partido. Hostia. O sea, eran como los que juegan siempre contra los Globetrotters, ¿no? Es decir, ¿qué estáis haciendo? Yo creo que esos, que son los Washington Generals, hubieran ganado a Wilford Heat. Joder, macho. Hostia, qué duro. Pues aquí acaba la aventura del United, ese año en Europa. Pero hemos hablado que había dos equipos. Claro. Los Giants también estaban en Europa, habían quedado terceros. Y jugaban la Copa Courage, que era la tercera competición europea. Muchos. También tienen mala suerte. Vale. Porque se cruzan en la primera ronda con el Kai Zaragoza. Joder. De los hermanos Arcega. Sí, sí, claro. Y tampoco hay opción. No ayuda. Pero Pompita es mejor. En Manchester pierden 83-90. Partido ajustado. Bien, ¿eh? A una canasta de 7. Luego en Zaragoza de 40. Ahí ya acabó un poco la historia. Hostia, tío. Pero esa temporada, la 85-86, es muy importante porque el United, que había ganado los play-offs del año anterior, gana la Liga Regular. Vale. ¿Qué significa esto? Es un título, evidentemente, pero que te da acceso a disputar la Copa de Europa. Donde están todos los grandes y ahora entramos ya al siguiente nivel. Bueno, el principal problema de ese año es otro. United estaba bien, gana la Liga Regular, pero uno de los grandes problemas es, vale, has cogido un equipo de Stockport, te lo has llevado prácticamente al lado de Old Trafford, no los iba a ver nadie. Entonces, dices, a ver, ¿con dinero qué se puede comprar y qué no? Pues comprar muchas cosas, pero se dice que no se puede comprar el amor, ¿no? Pues el Manchester United dijo que no. Ya. Que también se podía comprar el amor. Y que hizo comprar el Manchester Giants y fusionarlos. Pero un momento, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pues bien. Directamente así, pero ahí, pa, toma el Manchester. Sí, 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 no, no, dijeron. Los borramos. El problema que es que no vienen los gente a vernos. ¿Cuál es el equipo de Manchester a la que gente va a ver? El Manchester Giants. Pues, pa, comprado para nosotros. Pues está. Y fusionaron los dos equipos. Estoy atópico en el Manchester United de baloncesto. En lo sucio y en lo limpio. No, el proyecto es ultra ambicioso y luego ya veréis que llega a un punto ya de flipado. Ya lo veréis. Vale. O sea, ¿han decidido que desaparecen los Giants y se convierte todo? Desaparece en el momento porque es únicamente el Manchester United. Pero además en la recepción del primer partido ya como fusión con los Manchester Giants, debieron poner una pancarta enorme que era, os jodéis, ahora venís a vernos a nosotros, Manchester Giants. A ver, funcionó porque la gente iba a ver. O sea, al final lo que querían era un equipo de baloncesto bueno en Manchester. Bueno, pero ya jugaba la Copa de Europa, el United, cosa que los Giants no habían conseguido. No es que hayáis tan grandes, eh. Muy bien. Eso es abril de 1986. El United después de eso llega a la 86-87, juega en la Copa de Europa. Primera ronda, el Benfica. No, no. Benfica, baloncesto. Ah, Benfica ha sido un equipo también multideportivo. No tengo referencias al baloncesto. Ese equipo va a un cesto, equipo de balonmano. Benfica, a Manchester United, final de la Copa de Europa del 68, eh, de fútbol. Efectivamente. Y ahí se estaban encontrando la Copa de Europa de baloncesto. Algo me dice que no es el mismo nivel, Doc. No, no tiene pinta. Primer partido en Manchester, 91-67, gana el United. Bien. ¡Qué palizón! Muy bien. Que después pierde en Lisboa, pero tan solo de 8. Bueno, controlado. Y se clasifica. Solucionado. Se clasifica, dice. Bueno, vamos a ver si tenemos un poquito más de suerte en la segunda ronda. Y pasamos. Y pasamos ya a la fase de grupos. Pues, segunda ronda, Real Madrid. Hombre. Ay, Dios mío, Dios. Hombre. O sea, hemos hablado que en dos años, United y Giants han jugado cuando el Juventud de Badalona, el Kai Zaragoza y el Real Madrid. Hombre, es que nos ayudan, eh. Nos ayudan. Claro, en ese Real Madrid, pues... Lo, no sé, el sorteón o... Un aplastamiento, ¿no? Debe estar Fernando Martín igual. Pues te vas a llevar una sorpresa. Gana el Real Madrid. Uy, pensaba que le decían que ganó el Manchester United. Gana el Real Madrid, obviamente. Pero en Manchester, tan solo lo hace por 8. 78-86. Victoria Moral. Contra el Madrid de... Juegado, eh. Viriukov, Corbalan, Fernando Romay... Viriukov. Y Turriaga. Pero, pero... Un equipo importante. ¿Jugaron la vuelta o...? Jugaron la vuelta. Se quedaron todos en Madrid. Ganó el Madrid de 22. Ah, vale. O sea, en la ida ganaron por 8. En la ida ganó el Madrid en Manchester de 8. Y en Madrid ganó el Real Madrid de 22. Claro. Y pasó a la siguiente. Cuidado con los tanto, eh. La cancha del Manchester United era una caldera, eso. Cuidado, eh. Y Turriaga, el tío, estaba acojonado, claro. Claro, estamos ya subiendo el nivel poco a poco. Sí, sí, sí. Y es importante remarcarlo porque la temporada siguiente es... El punto álgido de todo esto, eh. Mira. Mira. Está llamando... Nos llaman para la temporada. Esto que viene ahora. Está llamando el... Este timbre... El Manchester United está llamando a la puerta. Este timbre... A las puertas del éxito. A las puertas del éxito. Pues mira, ya que el timbre nos ha dado pie, sigamos. Ese año en Liga quedan terceros. Por lo tanto, no pueden jugar Copa de Europa. Y tienen que ir a jugar la Copa Courage. Bueno, no vamos a jugar contra los buenos buenos, pero en la Copa Courage hay buenos. Bueno, 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 bueno. 86, 87... No, estamos ahora en la... Sí, no, en el 86, 87. 87... No, esta es 87-88. 87-88. 87-88. Bien. Llega la Copa Courage para el United. Primera ronda, Panionios griego. Buen equipo, contradicción. Buen unión. Difícil, eh. Partido de ida en Manchester. Ganan por 11 el United. Ojo. Partido de vuelta en Grecia. Ahí. Gana Panionios de 8. Se clasifica al United. ¡Vamos! Increíble. ¡Vamos! Increíble. Panionios, he complicado, eh. Vamos. Venga, Panionios. Volveos a donde estáis. París, cebollas. Payasos. Panionios. Segunda ronda. ¿Creéis que esta vez habrán tenido suerte en la eliminatoria? Igualmente, no. Bueno, ya verás. Un equipo español. No, no. ¡Has acertado! Era previsible. No me jodas, el Barça. No, no llega a ser el Barça. ¿Quién es? Le toca el TDK Manresa. La leche. Ahora volvemos al momento en el que descubriste la historia. Ah, amigo. Y el TDK Manresa, pues, que arreglamiento se estaba, ¿no? Partido de ida. TDK Manresa. O sea, te voy a decir primero el resultado. Estoy tenso, eh. Partido de ida. Yo estoy como si estuviera en el partido. El TDK Manresa anota 80 puntos. El Manchester United anota 94. Gana el partido por 14. Pero bueno, este es loco, esto. ¡Pero esto es acojonante! Pero bueno, qué progresión. Pero muy bien. Bueno, ya verás la vuelta. Partido de vuelta. A falta de 15 minutos, el United perdía por 35. Pero, hay un pero en la historia. No puedo más. Hay un momento clave. Estoy tensísimo. Hay un momento clave que es, para mí, el mejor momento de toda esta historia, de todo el vídeo, que es, hay un momento en el que el base titular, la gran estrella de este United, que era Alton Bird, comete, teóricamente, su quinta falta personal. ¿Por qué digo teóricamente? Porque, por lo que sea esa falta, nunca se apuntó en el acta y el señor Alton Bird siguió jugando. Pero bueno, pero nadie se dio cuenta. A ver, del banquillo de Manresa, dije, yo creo que lleva cinco. Los árbitros hablaron con la mesa y dijeron, no, no, nosotros tenemos cuatro. Aquí tenemos apuntadas. Yo creo que tenemos cuatro. Hay una que a lo mejor se ha traspapelado, pero siga, siga jugando. Bueno, pues en esos 15 minutos, Alton Bird mete 20 puntos. ¿Qué puede ser? El United, que había ganado por 14 en Manchester, pierde por 13 en Manresa. Y se clasifica para la fase de grupos de la Copa de Oro. Por primera vez se clasifica para una fase de grupos en Europa. Pero esto es historia de baloncesto. ¿Qué digo? Historia del deporte. No se puede ser más tramposo. Oye, perdona, culpa de los árbitros, que Alton no tiene culpa de nada tampoco. Bueno, y hablemos también del legado de los Bird, porque Larry, Alton. Leyendo de la Copa de Oro, si nos conocemos todos 20. Se equivocó el nombre que en lugar de Alton era el Bajo. Claro, era Bajón. Ah, muy bien. Era Alton y Bajo. Bajón para el Manresa, que les habían tongado un partido. Teo de la escandalosa. Yo he presentado a Manresa y me dijeron, hizo cinco, si es que no hizo seis. Faltas, o sea, no podía jugar al final del partido de ninguna forma, pero ahí estaba. Y fue además decisivo. En el último minuto metió un par de canastas. ¡Increíble! Y remontó la victoria. Y pasa en la fase de grupos de la Copa Corage. Pasa en la fase de grupos de la Copa Corage. Hay teorías entonces en Manresa sobre que hizo incluso seis faltas, ¿no? O siete. O siete. Si la cuestión era que era muy claro que no podía jugar, y el señor siguió jugando. Oye, no ha acabado el partido. Ah, pues mira, pues hemos pasado. Increíble. Llega la fase de grupos. Ya es, no es eliminatoria ida y vuelta. Ya es, vamos a jugar mínimo seis partidos. Buah. O sea, ya va a haber tres partidos al lado de Old Trafford contra equipos importantes de Europa. Sorteo de la Copa de Grupos. Primer rival, la zibona de Zagreb de un tal Drasen Petrovic. Hombre, hombre, a ver. Se nos va a complicar esto. Hombre, a ver. Y su hermano, Sema Alexander, ¿no? Sí, Asa Petrovic. Asa, Asa Petrovic. Es que además a Petrovic me lo imagino en el calentamiento diciendo vosotros no sois los que decíais que erais el stop por Belgrado, ¿no? Solo por esto van a caer 20 puntitos. Solo por esto. Qué buena la de Drasen Petrovic. Qué mecánica de tiro. Qué macarrilla el tío. Uno de los mejores que ha habido nunca en el cesto mundial. Qué pasada. Espectacular. Bueno, lo confirmó en este partido. Bueno, hablaremos del partido. Estamos en el sorteo aún, ¿eh? Zibona de Zagreb. Segundo equipo, Racing Club de París, que no tenía grandes nombres, pero era un equipo importante. ¿Sí? Sí. Vale, por eso. Tercer equipo, es Naidero Caserta, de un tal Oscar Schmidt Becerra. Pero bueno, pero es bueno. Es Naidero Caserta, es un señor de Porto. El Manchester United, en esa temporada, tuvo al lado de Old Trafford, esos son auténticos privilegiados, a Drasen Petrovic y a Oscar Schmidt. Qué fuerte. Jugaron en esa caja de zapatos que había al lado de Old Trafford. Qué bueno era Oscar Schmidt también, ¿eh? Qué pasada, sí señor. Qué bueno era. Y el tercer equipo, necesito repetirlo otra vez. Es Naidero Caserta. ¿Esto qué es? Italiano. 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 Pues voy a decir que esto es un señor portugués. Es Naidero Caserta. También me engañáis. Entramos, fase de grupos, hay que empezar a jugar. Tiene mala pinta la cosilla. Dos partidos contra la Cibona. ¿Qué creéis que pasó? Palmatoria clara los dos. Hombre, a ver, no creo que hubiese pieza, ¿eh? No. Masacre. Gana los dos la Cibona, pero en... Qué cabrón, es que además siempre haces la pausa con él. Gana y nos dejas, nos dejas al borde. Pero el Manchester gana por 93, 99. Pero bueno. O sea, la Cibona de Drazen Petrovic sufriendo ante el Manchester United. Pero hizo alguna Petrovic como aquel día de Larry Verde, no, solo tiro con la izquierda o algo así. Yo creo que Petrovic se fue más de 35 puntos, pero el United compitió y estuvo cerca de ganar. Muy bien, qué fuerte. Pero por ahora, esto es una historia de éxito. Totalmente. Lega el Racing Club de París a Manchester y gana por 92, 95. Ni cachi de la rancho. Se está acercando. Es verdad, vamos reduciendo. Se está acercando. La brecha. La victoria. United va a Zagreb, pierde. Sí. Va a París, pierde. Llegan los partidos contra el Snidero Caserta. En Manchester, United 106. No se puede escapar ahora. Snidero Caserta 101. Ya está. El United le gana a Oscar Schmidt. Increíble. Pero es que te lo voy a mejorar. No, no, no. Gana en Italia. Partido en Italia. Absolutamente de locos. Trepidante el marcador. Es una auténtica locura. 119 Snidero Caserta. 120 Manchester United. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Después de siete prórrogas. ¡Qué fuerte! El Manchester United acaba tercero el grupo, pero a un solo punto de Racing Club de París. Si le hubiera ganado, hubiera acabado segundo. Sin embargo, no hubiera servido para nada. Porque esa Copa Corax solo pasaba el primero. Cibona ganó todos los partidos. Es un problema de formar que la Cibona. Dices, el proyecto del United está en su punto más álgido. Pues la gerencia del United también lo cree. Dice, vamos aquí, es nuestro momento. Hay que crecer. Se empieza a reunir con empresarios locales. La idea, se busca un arquitecto. Pabellón de 8.000 personas. Pero bueno. Vamos a ser el nuevo gigante del baloncesto europeo. Club multideportivo. Una fantástica idea, porque el equipo estaba dando. Bien, bien. Esa idea. Llegamos. A tope. En el año 88, hay una persona que aterriza en el Manchester United. Ser Alex Ferguson. Silencio. Y a Ser Alex no le gusta el baloncesto. Hostia. Claro. Ser Alex Ferguson lo traen para que el Manchester United de fútbol vuelva a ganar. Hostia, ¿qué me estás diciendo? Primera reunión. Oye, mira, tenemos un equipo de baloncesto. ¿Baloncesto? Hombre, ser Alex venía de Clasbo, eh. ¿Baloncesto? Os diré más. ¿Y cuánto dinero dices que inviertes en eso? Oye, 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 oye. Estos son dos centrocampistas y un delantero centro. Oye, oye, oye. ¿Y qué queréis? ¿Cuánto dinero vais a meter para Pabellón de qué? Y en el año 88 desaparece oficialmente el Manchester United porque el señor Seraves Ferguson dice que el Manchester United es un club de fútbol y el otro son pasatiempos. No me lo puedo creer. Y entonces ya no hay ni Pabellón, ni equipo. No hay ni Pabellón, ni equipo, ni nada. Joder. Pero estos tíos se van a ganar la Copa Europa en tres años. Sí, sí. O sea, venían de ganarle a Óscar Schmidt. O sea, estás aquí y al cabo de unos meses... Pero una cosa de alucino es que si Alex Seraves no acababa de llegar, ¿no? ¿Por qué el Manchester United le dice... A ver, caballero, que entonces no era ni ser. Le dice, Alex, déjanos gestionar nosotros el club, ¿vale? Tú ocupas del fútbol. O sea, ¿por qué ser Alex? O sea, que... ¿No? Hostia, pero que le dejaron cargarse toda una sección deportiva del Manchester United. Hombre, es verdad que en la discusión un poco lo de Pabellón de 8.000 personas y que él diga, pues mira, esto es un centocampista creativo. Sí. Cuidado, que hay argumentos sonidos. ¿Qué es lo que crees? ¿Elí Cantona o Pabellón? Hostia. Claro, hay un debate. Hay un debate. Claro, claro, claro. ¿Imaginas que llegara al Pabellón? Joder, pero es que me lo imagino además mascando chicle. Básquetón. Básquetón. ¿What? Y así, porque claro, a lo mejor él era del Murray de Edimburgo. Ah, ah, ah. Ojo, estaba dolido por el tema del Murray. Tenía todavía alguna espinita clavada ahí. Podemos haber encontrado aquí el plot twist. De hecho, me suena que su primo se llama Murray. Sí, yo creo que... Primo de... Y os quiero recordar que el Murray de Edimburgo es la manera cariñosa llamar a John Murray. Señor de Edimburgo que jugaba el solo al balacesto. Eran muy colegas y al parecer se conoce que Ferguson de esta manera se vengó. Uy, qué fuerte. La historia con United acaba aquí. Sigue habiendo balacesto en Manchester porque el equipo lo venden a unos empresarios locales y aparece... Los Giants otra vez. No. Aparece... Pues... Van a una decisión que es ¿Por qué los Giants? Que ha sido todavía... Vamos a llamarle Manchester Eagles. Jo, macho, no se hacen favores. A ver. No se hacen favores. No he estado muchas veces en Manchester. Yo muchas águilas no he visto. No, no, no. Nunca he visto. He visto muchas ratas. Esto sí, ¿te acuerdas? Eso sí, es para flipar. Pero más claro, Manchester Rats tenía pocos... Tenía poco enganche hay que decirlo. Hombre, era hasta faltón. Era hasta faltón. Manchester Eagles. O sea, lo compran unos empresarios y lo compran en Manchester Eagles. Manchester Eagles. Y a los Manchester Eagles sabemos cómo les va. No, Manchester Eagles duró un año. Joder. Duró un año porque la gente dijo a ver, aquí toda la vida ha sido los Manchester Giants. Aceptamos Manchester United que le va bien. Se probó un año vamos a volver a ser los Manchester Giants que es el nombre de toda la vida. Vale. Los empresarios no se opusieron a eso y volvieron los Manchester Giants. Joder, macho. ¿Y los Manchester Giants siguen existiendo? Siguen existiendo. Siguen existiendo incluso en los años 90. Fue comprado por una empresa estadounidense de dispositivos médicos que se llamaba Cook Group e hizo una inversión descomunal porque se movieron a un pabellón para 14.000 personas. El Manchester Evening News Arena. Pero bueno. ¿Qué es esto? Sigue existiendo este recinto. Ahora es el Manchester Arena. También se conoce como Abo Arena. El periódico Evening News dijo yo que no tengo nada que hacer ya. Ahora es para eventos sobre todo a nivel cultural muchos conciertos. Bueno, y no sé si fue donde fue el ataque aquel. Hubo un atentado. No se acuerdan. Antes de un concierto de Ariana Grande. Eso es. Fue allí. Eso es. Fue allí. Claro. Joder. Hostia. Dices, a ver, 14.000 personas. Madre mía. Tanta gente sigue el baloncesto en Manchester. Primer partido. Uno de los derbis del baloncesto británico contra el equipo de Londres. Récord histórico de espectadores en un partido de baloncesto. 14.000 espectadores. Pero bueno. Leno absoluto. Pero esto sigue siendo una historia de éxito. ¡Qué pasada! 14.000 espectadores. Llenazo absoluto. Pues yo pensaba que eran unos flipados porque no habían hecho Y tú ves imágenes de eso y dices, no sé si estoy en Manchester o estoy en el Staples Center de Los Ángeles. Era un pabellón de la NBA. Pero bueno. Esto fue en los años 90, ¿no? Luego empezaba el partido y te dabas cuenta que no era la NBA. Claro, claro. Esa es otra, ¿no? Que les engañaron una vez pero no dos. O sea, ya en la segunda jornada... Esto eran los 90. Esto es en el 95-96. Coño, ¿cuándo era anteayer? Bueno, bien. Pues 14.000, un estadio molón. El proyecto deportivo no funcionaba. Iban cuartos, quintos... No era un equipo que acabara de subir. Y en el 99 toman la decisión de que vamos a meter más dinero. Vamos a fichar a los tres mejores jugadores de la liga y vamos a traer a un entrenador que en ese momento era absolutamente desconocido pero que ahora yo creo que todo el mundo lo conoce. El entrenador de los Manchester Giants fue Nick Nurse que es el entrenador actual de Toronto Raptors campeón con Mar Gasol y Kawhi Leonard. Pero bueno... ¿Y entrenó a los Manchester Giants? En el 99. ¿Pero ese señor es estadounidense? Este señor es estadounidense. Y se trajeron a este muchacho. Pero bueno... ¡Hola, macho! ¿Y cómo le fue a Nick? Se llama Nick, ¿no? Llegó el equipo a la final de los playoffs. Pabellón absolutamente lleno, final igualado, está en YouTube, además se puede encontrar. No ganaron la liga. Canastón en el último segundo de Terrell Myers que después jugó en el Acas Bayo Girona. Acas Bayo, ¿eh? No lo he gustado el tema de... De patrocinadores. Yo conocía... Había unos supermercados, ¿no? En el Acas Bayo Girona. Fue el Balbi. Balbi Girona. Balbi Girona. Y luego Casa de Montgirona, también. Casa de Montgirona, sí, claro. A Casbayo. A Casbayo, ¿eh? A Casbayo. No le pegaba. Estuvieron ahí cerca de ganar el título, pero no lo acaban de conseguir hasta que en 2001, temporada desastrosa, se van estrellas, problemas económicos... Bueno, estrellas. Se van las estrellas de nivel de la Liga Británica. Claro, claro. Nick Nour se ha destrozado, claro. Y el club se declara en bancarroto. ¡Joder, macho! Ahí va, macho. Este giro no lo vi venir. Lo tenían todo en la mano. Me has matado, ¿eh? El mundo en la mano. ¿Es el fin del balcesto en Manchester? Ahora me dice que no. No. No es el fin del balcesto en Manchester. ¿Alguien más quería quemar billetes? Uno de los jugadores históricos de los años 70-80 en el Manchester Giants, que fue Jeff Jones, llamó a uno de los pocos jugadores británicos que existían en la NBA, que era John Amaechi. Y John Amaechi creó, con la ayuda de Jeff Jones, el Manchester Magic. Hoy, 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 hoy. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, tío. Pero aquí tiene una explicación más o menos lógica. No aprendemos, macho. Que es... No aprendemos, no aprendemos. Que es que él juega en ese momento los Orlando Magic. Pero, ¿qué pasa si va a los Minnesota Timberwolves? Claro, el año siguiente, ¿qué es? Manchester Timberwolves. Los Manchester Timberwolves. Se va cambiando de... No tiene ese tío. Manchester Hornets. Hostias, qué mal. No tiene sentido. Hablábamos en ese momento de un equipo ya muy humilde, que era más que nada, pues, los chavales pudieran ir a jugar. Tenía el club... Vamos a llamarle teóricamente profesional, pero no lo era. Pensaba en primera división, ¿no? No, segunda y tercera. Ah, segunda y tercera. Qué bajón. Y esto sigue así hasta 2012, que de la mano de nuevo de Jeff Jones se hace un proyecto ya para volver a la primera división, donde están ahora mismo. Bien. Pero desde entonces no han ganado nada. ¿Ya como Giants o como están ahora? No, no, Manchester Giants. Vale. Ha vuelto Manchester Giants de toda la vida. Porque lo de Manchester Magic y Manchester Eagles... Es que no sé lo que... No, no, no. Los Eagles fue... A ver. Eso fue para... Yo creo que fue una decisión de alguna empresa de estos. Vamos a llamarle de otra... A ver, si toda la vida han sido los Giants. Por las Giants. Claro. Joder, qué pasada. Qué pasada historia es. De verdad, me ha encantado. Te lo prometo, ¿eh? Se ha acabado aquí. Se ha acabado, ¿no? Sí, sí. Ya estamos ahora en 2022, que volvemos un poco como las series, ¿no? Al principio os he hablado de esa final de Copa, pues ahora ha sido este año, 2021-2022. ¿Os interesa saber cómo van los Manchester Giants? Ahora mismo en la clasificación. Creo que iban sextos en la liga. A ver... Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Visten de verde y... Creo que hay seis. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Es que... Es que, claro, Gerard, es que me ha salido de todo un mundo. Es que... Me ha salido de todo un mundo de conocimiento. Muchos mundos. Pues claro, vosotros diréis Manchester Giants, pero... y el resto de la liga. Uy, 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 uy. A ver, esto me paso rápido, va. Hay uno que ya lo he dicho que son los London Lions. Hay uno que a él le va a encantar. Uff. Son los... El Fénix, ¿vale? Son los... Chechard Fénix. No. Chechard. ¿No sabes que lo vi esto? Lo vi. Están los... Sabía que existían. Están los Sheffield Sharks. Qué pasada. Sheffield Sharks, que es un equipo histórico también. Leicester Riders. Hay que decir que Sheffield, no. No hay una casta. No hay Sharks, ni posibilidad de haberlos. Ah, no. Y me sale de ti al baloncesto, que también. Están por aquí los Newcastle Eagles. Alí te da ajojo el nombre. Hombre, el escudo de Newcastle Eagles parece el de Emporio Armani, es un poco extraño. Y luego están los Glasgow Rocks también. Muy bien. Muy bien. Espera, esta es la primera vez que acierto en los Rocks y que... Va a haber... Los Glasgow Rocks. Bueno. Y... Ah, bueno, pero es que... si no está mal la Wikipedia, Jeff Jones, el mítico, ahora es entrenador. Es entrenador de los Manchester Giants. No se cansa, eh, de... El hombre de... Y más seguida al desaliento, eh, Jeff. ¿Hay algún momento en el que ya hay que cortar? Sí. Sí, ¿Hay que cortar? Pero Jeff, ¿cuántos años tiene? La familia te espera en casa. Jeff está ya en 70. Llega un momento que si no se va él, ¿cómo decir esto? Jeff Jones. Se retirará la vida. La vida se va a ir de él. Hombre, yo os tengo que decir que Jeff Jones solo buscas en Google y antes te sale un artista y un actor. No, incluso si buscas Jeff Jones baloncesto te sale un entrenador universitario. Hostia, macho. Que eso... Ni siquiera es el Jeff Jones más sencillo de baloncesto. Entiendo que un canal, un canal como vosotros que os sigue tanta gente... Señores de la Wikipedia, por favor, quítate ese enlace porque el Jeff Jones al que mandáis es otro. Claro, no es el que toca. No es el mítico Jeff Metralleta Jones, histórico del baloncesto británico. Bueno, Gerard, mil gracias por la historia. La verdad es que me ha encantado. No esperaba cuando hemos empezado a hablar del baloncesto en Manchester que en esta historia aparecería el TDK Manresa, Drazen Petrovic, Oscar Schmidt Becerra, un entrenador de la NBA, campeón además. Campeón. Será Alex Ferguson destruyendo el baloncesto en el Reino Unido. Increíble, es el malo de esta historia. Ha sido increíble. Mi parte favorita ha sido cuando hicieras los resultados porque hacías una pausa dramática que me tenía tranquilo. Era como vivirlo, estar ahí en el pabellón en el último minuto. Y entonces ganó. ¿Quién? ¿Quién ganó? ¿Quién? Bueno, Gerard, pues ha sido un placer, macho. Sí, gracias por la visita. Muchas gracias por pasarte y por contarnos esta historia y ahora os esperamos en comentarios pues yo creo que un poquito diciéndonos nombres que os gustaría ver en el baloncesto británico porque el Sheffrey Sharks tiene que ser superado. Y en la descripción pues ponemos también cómo pueden seguir a Gerard. Los arrobas, Gerard, ya que estás aquí. Los pondremos abajo también. Muy bien. Los arrobas, así que ya sabéis. Y si escucháis gente narrando en Dazón pues muy probablemente nueve cada diez veces sea Gerard. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao. Hazte miembro de la media inglesa por el módico precio de una cerveza al mes. Podrás apoyar este canal. I swear you'll never see anything like this ever again. ¡Gracias!